Música No es que igual la fundación es de la barra, pero ya tenemos que ir a la barra. La barra no tiene fundación, entonces acá se va a hacer el proceso. ¿Qué me he grabado con esta cosa ahí? ¿Qué me he grabado con esta cosa? Entregándole los mercados a nuestras dos barras, esos dos equipos que tanto queremos, que a veces juegan unos clásicos en este espacio que nos hacen vibrar. Y esto es mostrar que hoy más que nunca la solidaridad es todos. Es el América, es el Cali, es toda la sociedad. Aquí no podemos pensar en colores, en color político, en color en el fútbol. Aquí es ayudar a nuestro amigo, ayudar a nuestro vecino. Por eso yo les pido tanto que en nuestro círculo hay alguien que necesita. O la señora que nos hacía las uñas, o el señor que corta el pelo, o el que saca el perrito a pasear, o la señora que sabíamos que tenía un puestico de arepas. Alguien, alguien de nuestro entorno, de nuestro círculo. Inclusive, en muchos casos, alguien de nuestra familia. Así que recuerden que estamos viviendo un momento en el que necesitamos ser solidarios. Muchachos, ¡que viva el Cali! ¡Que viva el Cali! ¡Que viva el Cali! ¡Aguanta la gobernadora! ¡Aguanta la gobernadora! ¡Aguanta la gobernadora! ¡Muchas gracias! ¡No señores! ¡No señores, compras todos! ¡Chau! Gracias.